Mi querida Margarita, hoy es un día especial, hoy es tu cumpleaños, y aunque te haya tocado celebrarlo en un tiempo tan atípico, no importa, porque las personas que te queremos, mantenemos ese cariño intacto, es más, sigue creciendo. Así que te deseo lo mejor, eres una mujer de luz, así que espero que Dios siga iluminando tu camino. Solamente hay una cosa, que el chivo que yo le hice a usted, el chivo picante con yuca ensabollado, no sé con quién se lo voy a mandar. Así que tengo otras personas que la quieren saludar, vengan mis chicos, felicidades, te queremos, te queremos, te queremos. Que la pasen bien.